Según TV Notas, el maestro Armando Manzanero pidió que no lo entuben y hasta se despidió de su familia por culpa del COVID. Siguen las especulaciones en torno a la salud del compositor, quien continúa hospitalizado, aunque su familia tiene otra versión, ya que afirman que se encuentra estable y pronto será dado de alta, desmintiendo así a la revista de los martes, que prácticamente lo daba por perdido. ¿Te gustó lo que acabas de ver? Pues tenemos más videos que seguramente serán mejores que el que acabas de ver. No te olvides de suscribirte a nuestro canal acá para que disfrutes de todo lo que tenemos para ustedes. Por ahora, también un like sería chévere.